...las noticias en un arrebato de locura, un hombre le prendió fuego a un joven profesor en San Juan de Lurigancho. Cada minuto era para saltarle la vida al profesor Lenin Mesa Velázquez de 26 años, quien fue cobardemente quemado con un disolvente de pinturas por su destriciado vecino en el barrio Belusa de Campoy, San Juan de Lurigancho. En el hospital Loaiza de inmediato fue pasado a cuidados intensivos con la mitad del cuerpo quemado. El incidente ocurrió a pocos metros de la casa de la víctima en Zárate Campoy. El docente de letras del colegio Santa Rita se acercó a tres de sus amigos que libraban licor en la esquina cuando apareció el furioso vecino con una galonera respeta del tíner. Qué desgracia, mi hijito ese día estaba con sus amigos y él me dijo, mamá, si yo me hubiera asaltado, si no me hubiera caído, no me hubiera pasado esto. Como me caí, así es lo que me echó todo el balón y me prendió. En el momento que lo trasladaron del cuarto de emergencia para cuidados intensivos, mientras nosotros todos estábamos apoyándonos, darle fuerza, gritando, Lenny, te amo. Los amigos le decían, fuerza, Lenny. En ese momento él abrió sus ojitos y me abrió como escuchando, ¿no? Y de ahí lo volvió a cerrar. Y ya de ahí ya no lo vimos, hasta ahora no lo vemos. Estela también es profesora y en agosto próximo se iban a casar. Lenny había terminado su maestría en educación y estudiaba ahora derecho. Solo unas horas antes del incidente, el joven había asistido al cumpleaños de su futura suegra. Compartió con la familia y bailó hasta cerca de la medianoche. Él tiene quemadura en un 50% en la cara, en el pecho, en los brazos, en el abdomen. El abdomen tiene compromiso de la vía respiratoria que lo hace mucho más grave el Estado. Por favor, que se caiga todo el peso de la ley. Mi primo es una persona profesional. Por favor, ayúdennos. Por favor, ayúdenme, te prensa a esa persona y que es mal para la sociedad. Rodolfo García de la Cruz, de 54 años, es propietario de la casa donde se refugió e intentó volarla con un balón de gas, si es que se atrevían a detenerlo. Poco después, sin embargo, el albañil separado de su esposa hace más de 10 años, se entregó a la policía. Y mientras Rodolfo García, el albañil desquiciado, irá a prisión por lesiones graves e intento de homicidio, quien sabe arrepentido por el fatal saldo de unos instantes de ira, el profesor Lenin Mesa, con todo su futuro hecho prisas, agota sus esfuerzos para vencer a la muerte. Los familiares y amigos han abierto la cuenta número 0284-02006-9361 en el Banco Continental. No lo dejemos.